El Catastro Multipropósito es un proyecto bandera del gobierno colombiano que tiene como objetivo realizar la actualización catastral de todos los predios de Colombia en sus aspectos físico, jurídico y económico. Inicialmente a través del consorcio ISN se está realizando un proceso piloto en cuatro municipios colombianos en los cuales se implementan diferentes tipos de aplicativos y procedimientos para levantar en campo la información predial relacionada con las áreas, la tenencia, la propiedad, la colindancia y el valor económico que incluye el avalúo de las zonas homogéneas físicas y el valor de la construcción a partir de tipologías de cada uno de los predios ubicados en los municipios de Dibuya, en el departamento de La Guajira, San Carlos en Antioquia, Lebrija en el departamento de Santander y Topaipí en Cundinamarca. Asimismo permite mostrar cómo a partir de eficientes procesos metodológicos y de procedimiento apoyados en tecnología de punta se puede obtener un Catastro Multipropósito para el país. Para ese proceso hay varias etapas, entonces una de ellas es el acercamiento con los líderes comunitarios tener personas que sean del área, entonces ellos se sienten con mucha más confianza de atender a las personas que llegan aunque no sean del lugar. La verificación de los linderos se realiza con la cartografía base, ortofoto y el levantamiento de puntos con GPS, apoyada en el recorrido de campo realizado a cada predio por cada uno de sus linderos, dejándola plasmada en el formato correspondiente que además es firmado por el propietario. Finalmente, el coordinador o responsable de la oficina revisa y confronta el formulario diligenciado y la información capturada, validando en el sistema de información geográfica que los datos estén completos y cumplan con las especificaciones requeridas.